¿Cómo os explico esto? Y es que estoy en Suiza porque mi novia me regaló un viaje. Fuimos a Suiza y como veis es precioso. Todo está nevado, la casa es chulísima y todo es perfecto. O bueno, lo era. Y es que mi novia me ha juntado en la misma casa que un ex amigo mío, que es Whitley. Y voy a tener que convivir con él durante una semana entera en esta casa después de todo lo que me hizo. Porque cuando os enteréis vais a flipar. Me estaba en la puerta, una hora para abrirme en la puerta. ¡Ah, tío! Por favor. ¿En serio me has hecho esto? ¿En serio me has hecho esto, bebé? Bebé, no te pongas así. No me pongo de ninguna forma, no me grabes más. ¿Qué haces? Que no te pongas así. Después de todo lo que me ha hecho. No te pongas así. ¿Qué haces? Me cierra el ch... ¿Qué haces? A ver, bebé, no te pongas así. O sea, las cosas se hablan, se arreglan. Han pasado dos años. Somos personas maduras, independientes, responsables. Que me da igual, tú sabes lo que me ha hecho este chaval. Tú sabes lo que me ha hecho. Durante todo este tiempo, lo que he estado haciendo, el motivo por el cual nos separamos, todo lo que pasó, toda la que se la hizo. O sea, lo que se lió con él. ¿Haces todo eso y sin decirme nada a tradición? No, no, no. ¿Me haces...? Yo he hablado con Ángela y más o menos estamos en la misma situación. Yo creo que... ¿Me haces una encerrona con él en la misma casa? ¿Una semana en Suiza? ¿Eso es un regalo? ¿Juntarme con alguien que no quiero juntarme? Porque yo no le veo ningún sentido. Si no, es que a ti te junto con la gente que te llevas mal. Una vez, pero no te pongas así porque no es gente que te lleves mal y punto. O sea, habéis sido amigos, habéis sido muy amigos. Y yo creo que todo se puede solucionar y hablar después de dos años. Yo creo que es más inmaduro estar enfadados que arreglarlo. Pero es que me da igual lo que... Tus intenciones. Quiero decir, yo no te junto con gente que te llevas mal. En una casa en Suiza una semana encerrado, sin cobertura, casi sin internet. Y encima lo del coche es que... Escúchame un momento. El coche lo tienen ellos. Ah, que encima el coche se lo llevaron ellos y tú y yo tuvimos que pagar 150 euros de taxi. Bueno, pero eso luego lo repartimos. Ya está hablado. Es que solo ellos llegaron antes. Ellos llegaron a las 5, nosotros a las 6. Pero es que no le parece bien que me encierres con una persona con la cual no me llevo a traición. Haciendeme una encerrona con su novia para que pasemos una semana juntos aquí. Es que no quiero. Es que yo no te obligo a pasar vacaciones. Vienes con gente que te cae mal, tío. No te hago eso. ¿Por qué tú me tienes que hacer a mí? Que si no quieres ya nos vamos a otro sitio. Pero por lo menos... Pues claro que nos vamos a ir. Claro, no. Que oportunidad. Después de toda la mierda, voy a dar una oportunidad después de todo lo que ha hecho y todo. No me parece bien dar una oportunidad ni nada, tío. Mira, ya te han abierto la puerta. ¿Ves? Eso es una señal. Eso es una señal de que quiero hablar. Pero es que no me da la gana que se pide, ¿eh? Y tú sabes todo lo que ha hecho. Y encima que se ha quedado la habitación buena. No sabes si es la habitación buena. Es que no me da la gana. Tú sabes todo lo que me ha hecho. Todas las cosas que ha hecho. Todas las cosas que ha dicho. Toda la mierda que ha metido. Todo, 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 todo. Para que luego a ti se te ocurra la maravillosa idea de juntarme con él en una casa que no quiero estar. Bueno, bebé, pero las cosas te hubo algo para ti. Porque te digo una cosa. Como cuente lo que me ha hecho, lo cancelan de todas las redes sociales, de todo. Le pedáis una cancelación que se le acaba, vamos, la vida. Mira, él está hablando con Ángela. Seguro que... Seguro que... Pues que hables con Ángela, bebé. No me puedes hacer una encerrona. Sí, pero yo creo que... Si no lo hago por mi propia cuenta, ¿por qué me tienes que obligar tú a hacer algo que no quiero? No es que te obligue. Si me hubiese querido hablar o me hubiese querido arreglar las cosas, lo hubiese hecho yo. Bueno, vale, pero... Me hubiese hablado yo. No tengo que soportar una encerrona tuya en su visa, en una que se han cerrado. Es una semana porque a ti te parezca buena idea. Vale, pero escúchame, pero que las cosas no son como crees. Y ahora que tenemos que convivir con ellos... Con Ángela me da igual, no tengo ningún problema con Ángela. Pero convivir una semana con él es que no voy a poder. Pero yo creo que él está diciendo que te va a pedir perdón. Que me pida perdón. Es que ha hecho muchas cosas. Ha hecho muchas cosas mal. Demasiadas cosas mal. Primero que pide por pedirme perdón. Y luego ya vemos. Pero después de toda la mierda que ha metido. Sobre todas las cosas. Y todo lo que pasó. Lo que pasó en el evento ese. Tú sabes lo que pasó en el evento ese. Y todo lo que ha hecho. ¿Quieres que nos arreglemos? Es que es lo que no entiende. Si yo hubiese querido, yo hubiese arreglado con él. Y la gente se que estará flipando porque hace dos años que no nos ve. Y ahora nos ve peleados. Pero es que obviamente hemos estado peleados y estamos dos años sin vernos. Nos tenemos dos años sin vernos porque no nos llevamos bien. Así que lo mínimo que podría hacer es venir y pedir perdón. Por todo lo que ha hecho. Y encima está espiando. Deja de espiar. Espiar y espiar. Venía a decirte que os tenéis que ir. Aquí los cuatro no vamos a poder estar. No sé para qué habéis hecho esto tanto tú como tú. Pero él y yo no vamos a estar aquí. Y pedirte perdón de qué. Aquí el que tiene que pedir perdón eres tú sin perdón. ¿Qué? Mira, canalla. ¿Yo a ti perdón? Canalla, ¿no? Canalla. ¿Qué eres un canalla? ¿Canalla yo? Canalla tú. Después de todo lo que has hecho, a mi padre ya te vale. ¿A tu padre? Mira, como cuente lo que le dijiste, te cancela. ¿Qué está diciendo de su padre? Si con tu padre me llevo bien. Me llevo mejor con tu padre que contigo. Él también pensaba lo mismo hasta que fuiste a la mente y le hiciste así. Así. ¿Qué está diciendo? Sí, grabadlo, grabadlo. Cogió y le dijo a mí a mi padre así. ¿Qué está diciendo? Eso no lo cuentas, ¿eh? Eso no lo cuentas, ¿eh? Que casi mi madre se pone a llorar. Anda, que... ¿Qué está diciendo de su padre? En la vida su... Te lo hice a ti. ¿Qué quieres que yo... Te lo hice a ti como se traducea a tu padre? Una para mí y la otra para mi padre, que se vio bien clarito. Que hasta él se rayó, tío. Hasta él se rayó. Pero si con tu padre me he felicito la Navidad. Este te lo hice. Este te lo hice. Este te lo hice. Este te lo hice. Para él eras como su hijo y mira como lo trataste. Pero ¿qué está diciendo así? Con tu padre me he felicito los cumpleaños. Olvídalo. Es imposible. Bebe, le hice así a él. Y las dos fueron para él. Y tú sabes por qué se lo dice. Después de toda la mierda que ha soltado, encima que se inventa lo del padre. Si con tu padre me llevo súper bien. Si con tu padre me felicito el año nuevo. ¿Quieres que le llame y que diga lo que le hice en el evento? Lo llamo y ya te lo digo bien. Llámalo. Llámalo. Mira, no quiero hacerle pasarse mal rato a mi padre. Venga, hombre. Ahora que lo puedo llamar. Venga, va. Sentaros aquí a hablar. No lo queréis llamar. Sentaros aquí a hablar. Es un mete mierda. Dice mi padre eso en el vídeo. Meter a los padres. Como para dar pena. Lo metiste tú. Me parece que iba bien contigo. Me parece que iba bien contigo. Pero si con tu padre me felicito la Navidad. Me felicito el ayuno. Me felicito todos los cumpleaños. Hablo con él a veces. Te enseño esto con tu padre. Y cómo se lo recompensas. Pumba. Pa' ti. Te voy a enseñar. Se quedó de piedra, tío. Voy a enseñar el chat con su padre. Pero vamos a ver. ¿Qué más dará el padre de Johnny en esta conversación ahora mismo? Porque no me parece bien que vaya diciendo que yo lo he hecho así al padre. Pero si es que es verdad. Que te lo hice a ti. Y por qué me lo dices a mí. Si entre tú y yo no, 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 no. ¿Tú sabes lo que me has hecho? Pero si yo no te he hecho nada. Hombre, toda la mía. A mí el que te ha hecho cosas eres tú. A mí, madre mía. Madre mía. Vamos a empezar por a contar todo. Quiero empezar a tirarme mierda. ¿Lo contamos todo? ¿Lo contamos todo? Sí, sí, sí. Vamos a contar todo. Él empezó a tirarme mierda, a inventarse cosas sobre mí que me iban llegando por ahí. Amor, amor. Aquí le llegaban cosas. Aquí le llegaban cosas que iba diciendo él. Aquí no llegaba lo que iba diciendo, lo que iba haciendo, lo que iba contando. Voldemort, chaval, te llamaban. Voldemort te llamaban, imagínate. Voldemort ha durado un santo, Jesucristo era. Pues como yo, bueno, tú sabes lo que nos han dicho de él. Es que amor, esto es súper innecesario. No vamos a poder llegar a nosotros. Mira, hacemos una cosa. Cogéis las cosas y os vais. No, aquí los que tienen que coger las cosas. Y ese soy vosotros que nosotros llegamos primero. Da igual, la reserva la hizo ella. ¿Qué? La reserva la hicieron entre las dos. Tú hiciste reserva. Sí, pero ¿a qué nombre está? Da igual. Escúchame, llegamos nosotros primero. Cuando yo llegué no había nadie, no había ningún intruso en la casa. No, ya, ya. Mira, mira cómo habéis dejado la torta. Pero si son vosotros. No, seguramente tú te haces guarro. Que dejaste todo ahí, he hecho un asco. Que estén ahí los macarrones asquerosos con tomate que os hicisteis. Sí, y la tortilla, y el agua, las tazas. ¿Qué piensas? No, aquí no se recoge o qué. Pero está todo limpio. Vamos, vamos. Está igual, vámonos. Está igual, vámonos. Pero habládelo tranquilamente. ¿Pero qué es lo que hay que hablar? Pues ponéis los clases en común de lo que se han dicho, o no, y miráis. A ver si es verdad o no. Yo qué sé, me estoy muy nerviosa, tío. Tanto gritaros. Bebé, cuéntale lo de mi primo. Que yo no me metas a mí. Hazte el tonto. ¿Quién es su primo, amor? ¿Qué cuándo es tu primo? Si ni siquiera conozco a tu primo. Hazte el tonto. Chicos, mi primo es editor de vídeo, ¿vale? Mi primo estuvo editando la de Johnny cuando hacíamos vídeo juntos. Un montón de vídeos le editó, no sé si 50 o más. Y no le paraste ni un mes. ¿Pero quién es tu primo? Si a mí me editaba Nava cuando he grabado contigo. ¿Qué te editaba Nava? ¿Qué te editaba Nava? ¿Pedazo de falso? Madre mía, pero ¿quién te llevo? ¿Quien te llevo 500 euros a mi primo? ¿Quién es tu primo? Estoy ya flipante. Estoy ya flipante. ¿Qué es Jaime? ¿Qué es Jaime? ¿Si Jaime es tuya conmigo? ¿Qué es lo que he traído para que me vacile? ¿La he traído para que me vacile? Bebé, di algo por favor, di algo por favor. ¿Qué es esto? Con 500 euros. Bebé, que yo no voy a decir nada. Además. ¿Qué es esto? ¿Tú sabes que esto? Que se estuve que pagar yo. Yo he de decir. Entre todos los argumentos. Escúchame. ¿Este tal Jaime te dé 500 euros? ¿Quién es este Jaime? Entre todos los argumentos que tienes, a mí. Actúas eh, actúas super bien El único Jaime que me ha dedo a mi es el pedregal Y vivía con nuestra clase, es tu primo Actúas super bien Super bien, 500 euros le debías Entre todos los argumentos que tienes El de Jaime, a mi sabes que nunca me ha cuadrado Yo creo que te estafó 500 euros y punto Bebe, no Aprovechó que os llevabais mal y te dijo que le debía 500 euros Pero que le dedicaba a distancia Pero que quiere Jaime Yo creo que aprovechó Pero si cuando estaba contigo Mentaba nada Llámala y pregúntale Oye tanto que es tu amiga, llámala y pregúntale No, esperate Pero que no se quien es Jaime, que eso es mentira No se quien te lo habrá dicho, pero que es mentira Los vídeos, si se ven que todos los vídeos Se los ha editado el, y más cosas, toda la mierda Que ha dicho y todo, eso no se ha arreglado un día Esto es una broma Esto es una broma seguro Ya me veis con las cámaras, esto es una coña La coña es que después de dos años que he encontrado en mi casa En tu casa, viviendo aquí Que tener que pasar una semana contigo Que encima eres un guarro que no limpia los macarrones Que se hace Y encima tienes la habitación buena Es que haber tu habitación Este me estaba tirando Esto va acabando Bebe, mira su habitación Y mira la mierda de la nuestra Llegamos los primeros Bebe, porque encima se queda la habitación buena tío Llegaron primero Tú tenías cosas que hacer por la mañana y no pudimos polarizar Y vosotros segundos Y como llevamos primero y vosotros segundos Os vais que estáis más cerca de la puerta Y ya está, y todo es solucionado Creo que la casa del lado está libre Pregúntale al tío y ya está No me toques lo que no suena Porque te cojo Te cojo La chaquetita que hasta aquí he visto Amor ya Se va a quedar Arriba es que tú lo has hecho tú A ver Mi chaqueta Tal y como se llama La chaqueta Vaya ¿De quién es esta maleta? De mi novia Mía Mía no hay nada en mi chaqueta Está toda mi habitación Revítame la ventana, apagas toda la fianza Mira tu chaqueta Para que se trajita Hala Bebé tía Te pasas que flipas No bebé Ahora veis lo que tipo de persona es Después de lo de Jaime se lo merece ¿Qué es Jaime? Qué pesado con Jaime La has cogido perra eh Lo de un editor y encima me viene a tirar las cosas Pero como te la voy a tirar Mira, te estás dejando en tu lugar Eso es lo que... Vámonos de aquí tío Vámonos Eso Yo lo siento mucho por Ángela Ángela me cae súper bien Pero tu novio no me cae bien Entra y hablamos amor por favor Amor, entra por favor Es una realidad Bebé No me cae bien Yo hoy no me cae bien Y si no, pues mira Cada uno que se quede con una mitad de la casa Y ya está Y no podemos pasar a la línea Como hicimos ya en su día Cuando nos llevamos mal Cada uno por su lado y ya está Mira, escúchame Si quieres hacemos una cosa Ahora hacemos una cosa Después tienes mi chaqueta Ahora lo que vas a hacer es tirar tus cosas No, no, escúchame Dividimos la... ¿Qué quieres hacer? Dividimos la casa De esa mitad para acá es mía Y de esa para allá es tuya No, no, no Literalmente Me parece que dividís la casa Pero... De aquí para allá vuestra Y de aquí para allá nuestra ¿Cómo, cómo, cómo? De aquí para allá vuestra Y de aquí para acá nuestra Es mi última oferta Si no... Os quedáis sin cocina y sin salón Bueno, vosotros sin baños Y sin salir de casa Bueno, baños Salgo por la ventana y cago en la nieve Bueno, pues ya podrá ser buen escalador Porque luego para entrar... Hombre, pues... ¿Aceptas o no aceptas? Tan chulo que te pones Venga, acepto Vale Pero no puedes entrar a la cocina, eh No, no, no Ni ella tampoco, eh Ni tú tampoco El que pase al otro lado Se pila de la casa Yo Ángela la dejo Pero se come aquí Y luego se va No te puede llevar comida Mira, yo a Mónica Si se está cagando mucho También puede ir al lavabo ¿Vale? El que pase al otro lado Se pila de la casa Acuérdate lo que pasó la última vez Vale Ya está No, ya está Espera, vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Que si no aquí... Va a inaugurarte la paz ¿Dónde está? Quédate, quédate Que se te ocurra pasar a mi lado, eh Que ya cuenta No, amor No habías visto nada Pero es que esto no me parece la solución También te lo digo, eh Si es que es un inmaduro Soy inmaduro Escúchame Yo te digo Que lo de Jaime Nos estamos tomando risa Pero lo de Jaime He empezado con Jaime, bebé De todos los argumentos que tienes El de Jaime es el que me da sucesión Una persona que hace su trabajo Y trabaja para él Y tú no le pides Encima se hace loco Delante de las cámaras Oye Cuando sí le conoce Yo creo que Jaime aprovecho Que os llevabais mal Para decirte eso Y estafarte 500 euros así Si, mi primo me va a estafar 500 euros Que tontería es esa No sé Me no ha gustado hablar con él desde entonces Es como si es su padre Estafa 500 euros Escúchame De aquí, para allá Nuestra casa De aquí, para allá Más hueco para nosotros Ya está Si la pasas Te pilas Vale Si la paso Me piro Vale, buena suerte Bueno, buena suerte Ay, ¿qué haces? Eh, 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 eh Si hombre Si hombre Eh, ha pasado He pasado Ha pasado Pero por que ahí Pa que fue ir a mi habitación Eyy, que no ha quedado ¿Qué hacer, rinoceronte? Empujándome la cabeza Mira aquí Esto es lo justo Esto es lo justo Yo no tengo cocina Pero tú no tienen ni lavado Ni habitación, ni nada ¿Sabes lo que tengo yo? Que tienes? Tu drone valorado en más de mil euros Así que si te pones chulito Esto sabéis donde va Efectivamente No te pongas así porque esto es muy delicado No, no, si mira, las hélices estas Se pueden romper solo Tocándolas un poquito Ya se rompen, así que si se pone Tontos él, pues mira Para, porque esto cuesta mucho dinero Pero que esto es muy caro Muy caro y muy complicado Esto es ese rojo que se arreglan Que le den, después lo de Jaime Oh shit Ah, el Mac de Rouget El Mac de Rouget A ver que podemos hacer con esto Vaya, no vaya a ser que con el dron de Johnny Se me repole Que hay sesión de invitado Que puedo entrar en el ordenador Ah bueno, ya tenemos Mac nuevo Suelta el portátil Ah, quiere que lo suelte Dejala ahí Déjala ahí Si yo lo dejo a ti No sueltas Para Oye, que hagáislo No, no, no Dejáis, déjalo Déjalo a la tira Lo reviento Mira, lo dejas ahí O lo dejas ahí O lo dejas ahí Déjalo a ti primero No, bro Bueno, lo suelto yo Me la suda Me la suda Bueno, lo tiro Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos, tres Tres, dos, tres No me abre No me abre Bebe, ¿es agüero que tiene arroz? Me ha reventado el portátil Bebe, pero que no tiene seguro No, pero si tiene Eso hace cuatro años Que seguro va a tener Me la ha reventado Seguro tiene arreglo Es que os ponéis ya del idio Y al final el que ha salido perdiendo Es el que el tron es más caro Chicos Voy a decir una cosa Voy a ir ahora mismo a él Y le voy a partir la cara Lo voy a subir todo En el primer link de la descripción Donde pone continuación Y le voy a dar así ¡PAM! Así que si quieres verlo Métete en el primer link Donde pone continuación Porque esto acaba de empezar ¡Vamos! Métete en el primer link